Hola, vamos a explicar el proceso de operación y mantenimientos básicos de este compresor Atlas Copco AXAS750 equipado con un motor John Deere 6 cilindros. Antes de iniciar el compresor debemos revisar los niveles de aceite, aceite de motor, aceite hidráulico, niveles de refrigerante, niveles de diésel. Por aquí tenemos nuestra unidad de compresión y aquí tenemos por donde se pone el aceite hidráulico. El aceite de motor se encuentra de este lado, aquí tiene su tapón y a la vez es la bayoneta para revisar el nivel donde se encuentra. De este lado tenemos nuestro tanque para refrigerante, aquí tiene la indicación hasta donde podemos utilizarlo de manera óptima. De este lado tenemos nuestro tanque de diésel, aquí tenemos para poner combustible. Una recomendación, siempre después de cada periodo de trabajo, sopleteo de nuestros filtros primario y secundario. De este lado abrimos la corriente. Aquí está, ahí se abre corriente, ya podemos iniciar el equipo. Habiendo revisado todos los puntos principales, ya podemos iniciar nuestro compresor. Importante utilizar estos tapones de seguridad para la operación. Ya que tenemos abierta la toma de corriente, aquí se prende el equipo. Esta es nuestra consola de trabajo, aquí podemos ver niveles de combustible y orómetro. Primero, en este botón se arranca el motor. Y ahí arranca el motor. Vamos a esperar que este botón, que es el botón de compresión, se ponga en verde para poder utilizar la unidad. Y esto que este botón ya está en verde, ya podemos comprimir y utilizar el compresor. Empiezan a subir las fibras. La volución es por minuto. La volución es por minuto es por minuto es por minuto es por minuto es por minuto. Para apagar el equipo presionamos este botón. Y ahora sí, apagamos aquí y vamos y cortamos corriente. Aquí cortamos la corriente. Para cuestiones de transporte, por este lado tenemos la placa de identificación. Aquí viene el modelo y la serie. En este lado tenemos el paro de emergencia. Gracias. 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 Gracias.